La Sala Municipal de Exposiciones del Centro Cultural inauguró el pasado jueves 19 de abril una nueva exposición, llevada a cabo en esta ocasión por el equipo Argo, formado por 12 mujeres artistas y amigas que se reúnen en un espacio común para desarrollar su capacidad creativa. Esta exposición se titula Abstractus, un tema que ha permitido a los artistas de cada uno de los cuadros de cantarse por aquello que más le inspirase y poder transmitir a través de ellos, de modos diversos, diferentes emociones y mensajes. Queremos expresar nuestro sentimiento, nuestra forma de entender las cosas, entonces hemos hecho una forma, aunque sea abstracto, cada una de nuestra forma de ver, interiormente hemos rebuscado nuestro interior, nuestras percepciones, nuestros sentimientos y luego lo hemos plasmado plásticamente en un lienzo, cada una a su manera y cada una aportando su granito de arena, su punto de vista y su forma de hacer las cosas. En cuanto a las técnicas empleadas, según afirman las artistas, han sido varias y en la mayoría de sus obras las suelen combinar, así como los diferentes materiales que en ellas emplean. Generalmente estamos trabajando utilizando la técnica mixta, algunas otras veces estamos incorporando mucho color acrílico, incluso resinas, algún que otro barniz, en fin, cada uno es lo que la obra que ha intentado hacer requiere, en todo momento estamos abiertas a utilizar una técnica u otra. Es la primera vez que el equipo Argo expone en Mislata, pero cuenta con muchos años de trayectoria, por lo que han tenido ocasión de hacerlo en otros sitios. Es la primera vez que estamos aquí en Mislata exponiendo, hemos expuesto en otros centros culturales y llevamos ya un tiempo con esto, o sea que hemos hecho en bastantes pueblos, también la última fue en Godella, en Villa Eugenio, que es bastante importante en el sentido de Desmilucidor, es una vida antigua y entonces ahora nos hemos metido aquí, que esperemos que guste a toda la gente. Para todas las exposiciones que realizan ponen en común un tema y en torno a él trabajan. Para Abstractus, concretamente, han estado trabajando desde el mes de septiembre y actualmente ya tienen nuevo tema para empezar sus próximas obras. Cuando terminamos una exposición ya estamos pensando en la siguiente, el formato va a ser parecido, creo que un poco más pequeño, ¿verdad? Sí, más pequeño. Y va a ser en blanco y negro. ¿Nos puede dar alguna pista del tema? Pues cada una va a hacer una cosa, algunos van a seguir siendo abstractos y otros figurativos, lo único que nos limita es el blanco y negro. Como las mismas artistas aseguran, la diversidad es el mayor atractivo de sus exposiciones, pues sus obras se presentan con diferentes técnicas y formatos en cada ocasión. Viendo una exposición nuestra no habéis visto nada más que una, la próxima será completamente distinta. No es aquello que ves una y la he visto todas. No, aquí cada vez trabajamos y nos esforzamos en hacerlas diferentes y que sea para todos los gustos. Y que en fin, que vaya bien. Además, en los últimos años, algunos componentes del equipo Argo han obtenido diversos premios y selecciones en certámenes artísticos a lo largo de nuestro país. Y en lo que respecta a esta exposición, todo aquel interesado podrá visitarla hasta el día 11 de mayo en el Centro Cultural de Mislata. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!